Soy yo, Lola, Amanda. Voy a entrar. No, chiquita, ¿por qué entran los ladrones? Lola. No sabes cómo me ayuda una copita todas las noches. ¿Pieres que bien duermo? El problema es cuando uno tiene llamados. Entonces sí, mejor no beber. Niña malcriada. Vieja borracha. Insolente. Borracha. Ignorante. ¿Qué? ¿No sabes otra palabra? Ya no quiero estar aquí. ¿Ya viste? Eres tú en la tele. ¿No te vas a despedir de ella? Ni se va a acordar. ¡No te vas a despedir de ella! ¡No te vas a despedir! 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 ¡No te vas a despedir!